Viernes 5 de noviembre del tiempo ordinario, el peligro de las riquezas Hoy en el Evangelio, Jesús advierte a sus discípulos sobre algunos peligros en el manejo de la riqueza y de los bienes. Para Él, lo más importante es la nueva justicia que se propone, es decir, el compartir y el ser solidarios, así como considerar a todos nuestros hermanos hijos de un mismo Padre. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de Tu Hijo, y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen Suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, de los versículos 14 al 21. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios, de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de que gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por mí por medio de la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conoce a Cristo, para no construir sobre los cimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticias de Él, lo verán, y los que no habían oído de Él, lo conocerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 97, respondemos. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. ¿Todos? Que todos los pueblos aclamen al Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad a Israel. Todos. Que todos los pueblos aclamen al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Aclamación antes del Evangelio. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, de los versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Había una vez un hombre que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo. ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar. ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno de los deudores de su amo. Al primero le preguntó. ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre le respondió. Cien barriles de aceite. El administrador le dijo. Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego le preguntó al siguiente. ¿Y tú cuánto debes? Este le respondió. Cien sacos de trigo. El administrador le dijo. Toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. En el Evangelio de este día, Jesús advierte a sus discípulos sobre algunos peligros en el manejo de la riqueza y de los bienes. Pero para él lo más importante es la justicia y la caridad. Lo más importante es considerarnos entre hermanos sabiendo que somos de un mismo padre. Ciertamente, el dinero, los bienes y las propiedades a veces ocupan el centro de la vida de las personas. Y es muy difícil ver a Dios y a los valores como otra opción. Hoy Jesús nos recuerda que si creemos en Dios, hemos de sacar de nuestros corazones la avaricia y la codicia. Y hemos de optar más bien por la misericordia, por la sociabilidad y también por la humildad. Recordemos, no es más rico el que tiene más cosas, sino el que necesita menos. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.